Hola disfrutones, hemos preparado una escapada a una zona que nos encanta muchísimo, que es Extremadura. Estamos en Zafra, en la provincia de Badajoz. Muchísima historia, cultura, gastronomía, un montón de cosas que ver. Disfrutones, estamos celebrando el fin de semana de San Valentín. Y yo me he vuelto loca y he cogido un sitio preciosísimo. Mira qué bonita. Sabes que fue Alcázar en el siglo XV y luego Palacio en el siglo XVI. Tiene ocho torreones y en uno de ellos es donde estamos alojados. Como hemos venido ya de noche, hemos reservado también típica cena de San Valentín con un menú así un poco especial en el restaurante. del parador. Y mañana, que será ya cuando os enseñemos todas las cosas que hay que ver en Zafra, su historia y demás, también vamos a hacer una visita guiada al castillo. Mirad qué sitio más romántico, con música en directo. Y quesitos extremeños. Lo mejor. El palacio de los duques de feria. Actualmente, parador nacional. La familia Suárez Figueroa era de origen gallego y son los que vinieron aquí y construyeron el Alcázar nada menos que en seis años, en poquísimo tiempo. Esta zona para ellos era súper importante porque era un punto estratégico a nivel comercial, ya que está en plena Vía de la Plata entre Sevilla, Mérida y Portugal. Este edificio une el convento con el castillo, ¿veis? De forma que los nobles no tenían que ir por la calle para ir a misa. Un tablero de tres en raya. Así se entretenían los soldados que estaban de guardia vigilando. Muy chula ha sido la visita que hemos hecho del palacio, ¿eh? La parte que más me ha gustado es la capilla dorada esa con el artesonado, que por lo visto es del siglo XVI. Está todo hecho a mano, es espectacular. Aparte de poder visitar las almenas y la capilla, sin lugar a dudas, la joya del palacio es el patio central, que está todo construido en mármol. Esta plaza es el patio de armas que tenía el Alcázar y el palacio, que antiguamente estaba todo amurallado. Y hoy en día, solamente se conservan un par de arcos, de puertas. Una de ellas es la Puerta de la Cebuche. Al salir por la Puerta de la Cebuche, veréis la calle Sevilla, que es la que está ahí al fondo. Es la calle peatonal y comercial por excelencia de Zafra. Está llena de tiendas, de bares... ...hay mucho ambientillo a cualquier hora del día. Vamos a desayunar un salón romero, que tienen un montón de desayunos ricos, un montón de bollitos y de tostas y de todo. Estamos en el convento de Santa Clara, concretamente en la iglesia. Tiene también un museo que podéis visitar y este edificio es de los más antiguos de todo Zafra, ¿verdad? Sí, 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 sí. Uno de los sitios más esenciales que tenéis que venir, además da igual a cualquier hora del día o de la noche... ...es la Plaza Grande, esta que tenéis detrás nuestro. Mirad qué cosa más bonita. Aquí, desde hace pues casi 700 años, se lleva realizando la Feria de Ganado de Zafra... ...que es pues de las más importantes de toda Europa. Tenéis que recorrer la Plaza Grande y llegar hasta el final de ella porque veréis unos arquitos... ...que si los cruzáis llegáis a la Plaza Chica. Aquí, por ejemplo, en esta placita os podéis dar cuenta muy bien de por qué a Zafra la llaman la Sevilla Chica. Y es por el aire andaluz que tiene, por el trazado medieval, por estas casitas blancas preciosísimas... ...y porque está al ladito de Sevilla también. Efectivamente. De hecho, una puerta que hoy en día ya no se conserva y era la principal para entrar en Zafra... ...era la puerta de Sevilla. Una vara de medir castellana. Se utilizaba para medir el género textil antiguamente porque, claro, antes no había metros ni esas cosas. Aquí atrás tenéis la puerta trasera, digamos, de la villa, que se llama la Puerta de Jerez. En el siglo XVI sería amurallada la villa y no precisamente como defensa, sino más bien para control de impuestos, control de mercancías de entrada y salida. La casa de Ruy López ahora es un hostal, pero es que queremos hablar de este señor porque fue un cura súper aficionado al ajedrez. Tanto es así que fue el primer campeón del mundo de ajedrez en 1575. Zafra no solo es tierra de ajedrecistas, también de conquistadores. Entre la primera tripulación que llevó Colón a descubrir América había ni más ni menos que 221 habitantes de Zafra. Aquí hemos llegado al Arco del Cubo, que es otra de las puertas y donde podéis ver muy bien los restos de ese lienzo de murallas medievales. Esta es la colegiota de la Candelaria, que tiene unos retablos muy bonitos de la escuela de Churriguera y Zurbarán. Esta es la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de Extremadura. Y luego por fuera también es muy chula la torre, que es verdad que tiene un añadido más moderno. Veis la parte está en ladrillos, que es del siglo XIX y otra cosa que tiene que lo caracteriza es que tiene una familia de cigüeñas viviendo arriba en el campanario y que no se van en todo el año. Esa no emigran, o sea, aquí tampoco hace tanto frío. Vino de la tierra de Extremadura, se llama Quinta Alaude, es diva tempranillo y como hemos pedido carne pues le va a ir genial. Mirad mi presa, que buena pinta. Y lo de Sandra, brutal, eh. Esto huele, que alimenta. Es rabo de ternera retinta, que es una raza que es muy típica de Extremadura y de Andalucía. De los mejores rabos de toro que hemos tomado nunca, eh. Sí. Mirad qué bonita es la Casa del Aljimed, con esa arquitectura típica mudéjar. Hemos aprendido una palabra nueva, Aljimed. Pues es este balcón que está como partida la ventana por una colina. En esta casa del Aljimed, en la parte de arriba, hay también como una exposición de cómo era la cultura en la época medieval. Y una cosa que nos gusta mucho de Zafra es que prácticamente todas las visitas son gratuitas. Zafra tiene una acudería bastante importante porque los primeros mercaderes que hubo aquí, que estaban en la feria del manado, eran de origen judío. Aquí estamos, donde la casa consistorial, o el ayuntamiento, que está en un edificio que antiguamente era el Convento de la Cruz. Si lo pilláis abierto, aprovechad de entrar porque tiene un patio porticado muy bonito. Y la plaza es súper chula, todos los edificios. En general los balcones nos gustan mucho, hemos hecho un montón de fotos de balcones. Todas esas fotitos las publicaremos en nuestros perfiles sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Me ha encantado todo Zafra en su magnitud. Tiene muchísima historia, qué bien hemos comido, qué bien se pasea, mola, mola. Suscribíos si aún no lo habéis hecho, para que estéis informados de todos los vídeos que colgamos en el canal. Y si queréis ser embajadores, nos enviáis un mail a viajandonestroaire.com Domingo que viene a eso de las 8 de la tarde, estad atentos que tendremos un nuevo vídeo de Viajando a Nuestro Aire. Adiós. Adiós.